Vamos ahora a conversar sobre las vacunas, porque hoy, por la noche, van a llegar este lote importante de 50.000 dosis de laboratorio de Pfizer. Vamos a conversar justamente sobre ello con el epidemiólogo Antonio Quispe. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, me regreso por la oportunidad de comunicar. Bien, ya a lo largo de estos meses, entendiéndose que la pandemia todavía no nos atreva, han ya surgido vacunas distintas, pero todas tienen el mismo objetivo. No cumplen lo que es poder controlar el virus hasta un grado de que la persona no llegue a fallecer o lamentablemente a ocupar una cama UCI. Hoy llega una vacuna que es de Pfizer, tenemos la de Sinopharm. Mucha gente se pregunta cuál es la diferencia, qué características tiene una de la otra, cuál es más eficaz. Algunos ya saben, pero siempre es bueno conocer mayores detalles sobre ello. Bueno, primero que nada, que es una gran noticia que sigan llegando vacunas. El gobierno está haciendo todo el esfuerzo por traerlas lo más rápido y pronto posible. Tenemos el serio problema de que el mundo entero está en un déficit de vacunas y la industria que ha producido las vacunas ya advirtió de que no va a poder cumplir con muchas de sus entregas porque ya vendieron más de lo que podían producir. En el caso del Perú, teníamos una expectativa bastante alta por respecto a ese cronograma que ha publicado el Ministerio de Salud, que decía, entre otras cosas, que este mes de marzo ha llegado a 250 mil vacunas de Pfizer y 2 millones de Sinopharm. Así que estamos cruzando los dedos literalmente para que el gobierno cumpla con esa promesa y no haya ningún problema ni retraso en la llegada de esas vacunas. Con respecto a tu pregunta de las diferencias entre la vacuna de Pfizer y Sinopharm, las diferencias son notables. Primero que nada es el tema de la eficacia. La eficacia de la vacuna de Pfizer es una vacuna que tiene reportada una eficacia de 88.9% contra enfermedad severa y una eficacia en general contra aparición de síntomas del 94.6%, lo cual es de las más altas entre las nueve vacunas que tienen ahora licencia para ser comercializadas. En contraste, no se sabe cuál es la eficacia de la vacuna de Sinopharm contra enfermedad severa y lo que tenemos son reportes interinos que no han sido publicados todavía y son contradictorios porque mientras que la data de Perú dice que es el 79%, la data de Neves o Dintes es el 86% de eficacia contra aparición de síntomas para el caso de la vacuna de Sinopharm. Entonces, en términos de calidad de las evidencias, la calidad de las evidencias que respaldan la eficacia y seguridad de la vacuna de Pfizer es muy superior. El otro problema es el tema de la tecnología per se, ¿no? La vacuna de Pfizer es hecha con la tecnología de punta, la ARN mensajero, que es lo último que se ha desarrollado en la ciencia para el desarrollo de vacunas, lo cual lo hace una vacuna muy precisa, ¿no? Y tenía este problema de que había perdido eficacia contra la variante sudafricana porque precisamente esa variante ha mutado ciertos targets de la vacuna que lo hacen perder eficacia. Entonces, pero lo lindo de esa tecnología es que es como tecnología de punta que es, se puede actualizar sin necesidad de colgar con los ensayos clínicos precisamente para que ataque esas variantes sudafricanas que son resistentes a las vacunas. Entonces, esa es una de las grandes pros de la tecnología que usa la vacuna de Pfizer en contraste con la vacuna de Sinopharm, que es el virus inactivado, que es, tiene la ventaja en general de que al coger todo el código genético del virus y al inactivarlo, básicamente simulas una enfermedad sin tener la enfermedad per se. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque eso lo hace una vacuna ideal para gestantes, inmunosuprimidos y gente que tiene alguna contraindicación con otro tipo de vacunas, ¿no? Es una vacuna relativamente muy segura porque esa tecnología de virus inactivado es muy antigua. Ajá. Ahora, doctor, pero con lo que usted nos está contando, mucha gente va a decir, yo me vacuno mejor con la de Sinopharm que la, con la de Pfizer que con la de Sinopharm. ¿Eso no va a generar un problema en la decisión de la persona que quiera una y otra vacuna? Es que, ponte a escoger entre una y la otra, para empezar, no puede, ¿no? Literalmente es, si tienes la suerte de hacer una vacuna que te va a salvar la vida, vacúnate, ¿no? Y ambas, ojo al día, ambas son casi 100% eficaces, nunca 100%, ya es 99.9% eficaces contra muerte por COVID-19. O sea, literalmente, cualquiera de estas vacunas te va a salvar la vida. Ya. A eso quería llegar porque... El requisito, aunque quieras la vacuna de uno, no quiero del otro, es, por decirlo menos, usa el adjetivo que quieras, ¿no? O sea, no, vacúnate con la de Sinopharm. Porque todas al final tienen el mismo objetivo, ¿no? Lo que pasa es que en ciencias somos muy rigurosos para evaluar las tecnologías, ¿no? Por eso es que las vacunas no le exigimos estudios observacionales, ni estudios cerrados pequeñitos, ¿no? Le exigimos ensayos clínicos controlados o autorizados en números extremadamente altos para estar seguro que usando esas vacunas en millones de personas va a ser eficacia y seguro. Entonces, esos estudios que respaldan estas vacunas, pues, son enormes, ¿no? Y básicamente lo que tenemos es para asegurarnos de que funcione y sobre todo que no hagan daño. Y otro aspecto que es importante resaltar es las diferencias en términos de la cadena de frío, ¿no? La vacuna de Sinopharm es una vacuna que está entrenada y todavía hemos utilizado vacunas con refrigeración normal, de 2 a 8 grados centígrados, pero la de Pfizer requiere ultracongeladores, ¿no? Y entendemos que ya se están preparando para ello, ¿no? O sea, la logística ya está, supongo yo, establecida para las vacunas 50 mil que van a llegar el día de hoy. Sí, pero lo que hay que hacer es realista, ¿no? O sea, las cadenas de frío de esa calidad son precisamente las que han limitado en países ricos que les sobran los recursos, que les sobra atención primaria, les sobra recursos humanos, que la vacunación sea masiva y rápida, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene un serio problema con su campaña de vacunación porque a pesar de sus expectativas, no muy lento, porque esta vacuna es muy difícil de distribuir. Entonces, en el Perú, ¿qué se ha previsto? Se ha comprado la cadena de frío, pero se ha previsto que solamente se use la de Pfizer en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales, en las provincias en general, no todos tienen la capacidad ni cadena de frío para poder usar. Pero en Estados Unidos, doctor, han vacunado 45 millones ya, ¿no? Pero son 330 millones. Claro. Entonces, la expectativa que ellos tienen es tratar de subir a llegar a ese 90% para alcanzar la inmunidad de rebaño a julio. Y nuevamente, acuérdate que el presidente Trump mintió descaradamente con respecto a su programa de vacunación y cuando cambian de gobierno se dan cuenta que no hay absolutamente nada. Y el gobierno del presidente Biden ha tenido que, uno, asesorarse con el mejor talento que produce Estados Unidos para tomar buenas decisiones basadas en la mejor evidencia disponible. Y su plan, pues, ha involucrado a los privados, a los públicos, y ha logrado planificar para que toda la población se pueda poner en julio. Lo mismo tendríamos que hacer acá, ¿no? Pero hay muchos reboles en el camino. Muchas gracias, doctor Antonio. Muchas gracias por estas reflexiones. Gracias.